Correa, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú Doctor Efraín González de Olarte Doctora Pepín Patrón, vicerectores de nuestra universidad Doctora Beatriz Perino, defensora del pueblo Doctor Manuel Alcántara, vicerector de la Universidad de Salamanca Doctor Julio Cotler Amigos, colegas, estudiantes, invitados a este importante evento académico Tengan ustedes, todos, ustedes muy buenas tardes Nos encontramos reunidos en esta oportunidad para presenciar la incorporación del Doctor Julio Cotler como Doctor Eonero y Causa de nuestra Casa de Estudios Son múltiples las razones de esta merecida nominación de uno de los pensadores más notables del Perú Un profesor e investigador que cuenta con un amplio reconocimiento internacional en cuyos escritos se han traducido y publicado en varios países del mundo Brevemente, quisiera señalar tres consideraciones que al criterio del Departamento de Ciencias Sociales dentro de las múltiples consideraciones que existen hacen merecedor al Doctor Cotler de esta distinción de nuestra universidad A lo largo de una brillante trayectoria de 50 años el Doctor Cotler ha transitado con destreza y brillantrés desde la etnología o antropología de sus primeros años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a la historia y la sociología política de su madurez en el Instituto de Estudios Peruanos En los últimos años, incluso la naciente ciencia política peruana lo reclama como uno de sus referentes fundamentales Por esta trayectoria que cruza las distintas disciplinas en las ciencias sociales el Doctor Cotler es un pionero de lo que hoy denominamos la interdisciplinaridad académica El diálogo entre distintas disciplinas que nos ayuda a entender mejor los complejos problemas que ha enfrentado y enfrenta nuestra querida patria Un enfoque que la Universidad Católica se plantea como suya mirando los objetivos de docencia e investigación que requiere el país en las próximas décadas A lo largo de una fructífera trayectoria intelectual que se manifiesta en cerca de 60 publicaciones el Doctor Cotler ha propuesto una lectura de larga duración sobre el proceso político peruano donde combina un detallado conocimiento de nuestra historia republicana con los conceptos y las formas de razonar en las ciencias sociales Es a partir de este trabajo que varias generaciones de peruanos y estudiosos de Perú hemos podido identificar las características y los problemas que nos impiden aún alcanzar el desarrollo económico y la democracia política que el país requiere Pero el Doctor Cotler no es sólo un notable investigador es también un verdadero intelectual público que en coyunturas críticas para el Perú no se quedó callado y supo defender con sus escritos y declaraciones incluso poniendo en riesgo su propia seguridad personal la vigencia de la democracia, de los derechos humanos y de los derechos políticos de todos los peruanos Un ejemplo que sin duda la Universidad Católica ha seguido en reiteradas oportunidades y que hoy incluso nos trae problemas por el rol irrenunciable que el destino nos ha puesto por delante Por esta trayectoria de vida por su ejemplo y compromiso por su calidad como intelectual y como persona tengo el honor, como Jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú de darle la bienvenida como miembro pleno de nuestra comunidad académica A honor al mérito, Doctor Cotler Muchas gracias